A ver, vamos a reclamar esta wea fome. Mira, estoy jugando con esta cochinera. No sé si se le va a labrar, no creo. Seguramente me van a decir, juega con el mazo de vericu. Ya lo pasó 10 veces y con los ojos cerrados y jugando con los pies. Pero bueno viejo, vamos a darle al pinche desafiaxo. La verdad que sí lo siento difícil defender a ese sabueso, ese sin hueso, loco. No lo entiendo. A ver, Demony, seguramente pierde esta partida, loco. Salud Luxor, gracias viejo. Pero si no ha tornado ni nada. Bueno, no quiero empezar este pejí. Ah, ¿saben qué? Quería poner este... El dragón infernal y me olvidé, loco. Me he olvidado. Por acá. Ojo y ese predictacho. En serio, mi amor. Un golpe, dos golpes. Ok, dentro es lo que cabe. Bueno, ese dragón va a estar media hora ahí, loco. Que vaya timing viejo. Total, viejo, total que va a terminar muriendo, ¿no? Lo malo es que... Me está tocando los huevos, viejo. Me está tocando los huevos. ¿Qué te puedo decir? Cuando este sabueso explota... Es como si, no sé, viejo, me lanzara un cohete. No, o sea, es como si me lanzara una bola de fuego, más o menos. Uy, le cambié de target. Pero no sirvió nada. Miren, miren, miren. Es impresionante. Es impresionante lo que estamos presenciando, loco. Es increíble. Miren, miren, miren. Se mataron a los dos dragones. No me lo puedo creer. No, no, no. Y ahora tiene que sacrificar un leñatore. Dale, dale, mi amor. Dale, mi amor. Uno. Dos. Rival Tracker. Es muy difícil, la verdad, porque cuando explota, mata casi al dragón infernal. Casi, viejo, casi. Qué bueno que me puse el dragón Electronical. El dragón que le gusta la música electrónica, viejo. Ustedes y yo sabemos que va a poner un sabueso al puente. Vamos a detraerlo con esta cochinera. Perfecto, Apolix. Perfecto, Apolix. Vamos a hacerle descarguiña. Jejeje. Una poliña de fuego. Y acaba de desaparecer todo, viejo. Este minero por aquí atrás. Este dragón electrónico por aquí, loco. No sé si lo estoy haciendo bien, pero el sin hueso está muy chetao. Me va a poner un sabueso defensivo, yo creo, ¿no? Porque si no, está un poco F. Uy, uy, uy. Ese dragón, mi amor. Ese dragoncito, mi amor. Con una flecha me mata todo. Ay, 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 dragón. De otra vuelta, Dios mío. Este men. Pero ya, viejo, ya, perdite, loco. Déjame ganar tres coronas, aunque sea para el pase royal gratis, loco. O sea, aparte que soy pobre. Aparte que soy pobre, viejo. No me dejan ganar más coronas para el pase royal gratis. Este boy, este boy. A ver, 60k de Horacio. Quisiera tener 100k, loco. Para mejorar aquí una cartini de mi logobate. Pero no lo tengo. Pero sí, me acabo de dar cuenta que no se puede perder aquí, viejo. Me acabo de dar cuenta que no se puede perder aquí en esta parte del desafío. Bueno, igual te pongo al puente, ¿no? Muy buen ataque, loco, pero... ¿Y la defensa qué pasó, mi rey? Ay, tiene torre infierno. La rata de dos patas, te estoy hablando a ti. No me lo matan, viejo, pero... Ese igual va a ser torre. O sea, no sé ni para qué defenderlo. Es que cuando me lanzan sabueso y al puente, ¿cómo me da una rabia, viejo? Una impotencia y me hago una paja. ¡Ay, no me topo la torre! Me tiene que agatar algo el peji. Yo voy a empezar atrás, loco. Si me empieza el puente, acumulo mis caretiñas. Atrás signo de la torre, signo. El megavirro creo que sí muere con la explosión. No creas, viejo. Ustedes no saben de posicionamiento, loco. Mago eléctrico con el sin hueso. Muy interesante la wea. Y bruja también. Está muy raro el tomazo, loco. Estamos de acuerdo que su mazo está muy raro, viejo. Ay, no, qué mala bola de fuego acabo de lanzar. Qué mala bola de fuego acabo de lanzar. Pero tiene que defenderme eso. ¡Uy, qué mala descarga que acaba de lanzar! Estás tonto, mi amor. Vamos a ponerlo aquí. Ay, no tomo torre. No pasa nada, viejo. Cuando descarga la tumba, no quita 40, 58. A ver, descarga aquí. ¡Perfectópolis! Hasta por acá. Veo que no tiene dragón inferno. Ya se rindió, loco. Ay, pero qué bonito. Pero qué bonito cuando se gana, viejo. Pero cuando pierdo no es muy bonito. Pero qué lento es ese sabueso. Aquí trae lo mismo que un sabueso normal cuando está así con su ataque de lava. ¿Y cuál será entonces la carta que va a salir acá, no? ¿Alguien sabe, loco? ¿Alguien sabe? Creo que eso es una buena legendaría. Sí, yo también lo haré. ¡Oh, qué mal ciclo! ¡Ay, qué mal ciclo, mi amor! Bueno, si tiene rayo ya perdí. ¡Ay, Dios! Es que, claro, él me va a pensar acumular todo. Ok. Mira, vamos a perder cualquier cosa que lanza atrás del sabueso. Bueno. Ok, ¿saben qué? ¡Ay, Dios mío! Este tipo no se merece nada en la vida. No se merece nada en la vida por como acaba de jugar. Perfecto, loco. Se acaba de gastar. El señor con más hechizo del universo. El señor con más hechizo del mundo, loco. ¿Qué procede, mi amor? ¿Qué procede, mi amorcito? ¡Ah, el veneno! ¡Ese hechizo tenía, loco! Veneno, terremoto, flechas. ¡Ese boy! ¡Ese boy! Dame tres coronas, dame tres coronas. ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¿Qué nivel de psicópata tenía este rival? Del uno al diez. Boles de fuego. Dios mío. Uno, tres, cuatro, cinco. ¡Seis hechizos! Estaba haciendo un reto, loco. Y yo, y yo... Es que me da mucha rabia que jueguen así. Pero, bueno, estaba haciendo un reto este tipo. ¿Y se imagina que nadie ha estado haciendo un reto? El gato está flotando, pegi. ¡Ah! Gaturro, usando... Vamos a ponerle aquí mi tacho de basura. Ay, de basura, de ropa sucia. ¿Qué? ¿Qué fue esa jugada? A ver, vamos a hacer un minero solo para hacerla así. ¡Clazado! Empezamos con esto. Él me va a plantar un sabueso. Bueno, eso sonó muy mal, ¿no? Él va a poner un sabueso en de puente. ¡Ay, no me da el elixir! ¡Sí me dio, viejo! ¡Sí me dio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tengo de carga, mi rey? ¡Ah! Bro, ¿todo bien en casa? ¡Eh! ¿Vieron ese poti? O sea, el sabueso solo como que ataca cuando explota. Solo ataca a los que están adelante. Pensé que tenía dinero en ciclo para tanquear toda hecha... Toda hecha cocha que hay ahí. Volar de aquí. ¡Pau! ¡Oh! ¡Bien, viejo! ¿Qué carta eres según tu mes de nacimiento? ¿Eso existe, loco? A ver. Libra, princesa. Coqueta, audaz y poderosa. No hay quien se resista a tu encanto. Tú sonríes y la vida te sonríe de vuelta. Momento Tetris. Mo, 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 momento. Mo, mo, momento Tetris. Se me viene una idea ideosa, viejo. Se me viene una idea ideosa. Voy a usarlo una vez. El mazo que estaba usando hace rato. Pero si no funciona... Me pongo este de ahorita. No, tiene ese panqueque ciclotronco. Asumo daño. No hace nada, viejo. ¡Ay, la reina, mi amor! Vamos a intentar roder esta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me di cuenta de aquí, viejo! ¡No me di cuenta, no me di cuenta! ¡Ay, no me di cuenta! ¡No me di cuenta! Minero. Sí, el minero me sirve. Ahora sí, viejo. No voy a perder ni una más. ¡Oh, my God! ¿Pero qué le pasa a la gente? ¡Dios mío, viejo! ¿En serio? ¿En serio vamos a jugar así, loco? ¿Vamos a dejar que eso se distraiga? ¡Oh, my God! ¡Loco! ¿Pero qué pasa? Me estás lanzando cartas al azar este, men. ¿Qué? ¿Estoy jugando con un niño de dos años? Ay, esa música me encanta. Ahora sí, viejo. Ahora sí, ahora sí. Vengo inspirado. ¿Por qué me lanza cartas al azar este pequi? ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a poner el cazador. Cazador de furros. Valió la pena, viejo. Valió la pena. Ok, ahora solo tiene mi caballero. A no ser que de la nada me saque un cohete. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy aciclar. Ahora sí tengo megabirro y luego el sin hueso. Perfecto. Ok, eso va a ser torre. Ni modo, viejo. Pero tengo el tornado para cuando active su super power. Bueno, no hace falta la hora. Alright, alright, alright. Vamos, minerito. No, que está muy roto. Necesito descarga para sus escletos, que no nos tienen ciclo, creo. Sí, mira, sí, mira, sí, mira. Tiene lanzafuegos y tiene Tesla. Perdón, 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 que acabé de pasar. Excuse me, ma, ma, como es así. Ay, lanzafuegos. Catequeta. Tamare, oye. Ok, viejo, por fin tengo el sabueso antes que todas mis cartas. ¿Qué? ¿A el megabirro le explota algo? Mega caballero con reclutas. Impresionante, viejo. Sepárense. No voy a hacer nada, viejo. Vamos atrás. No sé qué... ¿Qué le dan últimamente a sus hijos, loco? ¿Algún padre hay aquí? ¿Qué le dan de comer a sus hijos? Ay, no, 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 no. Se equivocó, viejo. Es el mazo de 103.0. Este es el mítico 2.6, loco. No pensé que algún día jugaría contra eso. Eh, la gente está haciendo videos para YouTube, ¿no? Eso pasa, viejo, por ver mucho a señor tumbao. Cagalice el rival. Y me lanza reclutas. Tengo que echar vistazos a ratos porque mucho me suelo despistar y me tumba la torre sin saber yo. Bien, bien, bien. ¡Sí! Ay, men, estoy a una de perder. ¿Cuánto espacio tengo para legendarias? 20 de 20, viejo. Nunca me había pensado en llegar a este momento. Muchas gracias a todos lo que me están viendo. Juega ballesta. No, gracias. Ahora apenas estoy intentando ganar, loco. ¡Esperen! No, está bien, está bien. Pensé que me había equivocado. La última batallita, viejo. Literal. No, buena suerte. No, no me digas buena suerte. Aparece bien el canal de YouTube. Viejo, me va a subir a YouTube Shorts. Tengo un siglo horrible, viejo. Si tiene el sin hueso de primera, yo es que de verdad no aguanto este juego. Voy a ciclar aquí un rato. Y ya, nada más, viejo. Porque necesito ahora mismo tener el sabueso. ¡Oh, Dios! ¡Qué timing! Debe tener muchas cartas aéreas este pejito. Ya lo estoy oliendo. Levante la mano para darle energía al Luxor. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo se llamaba este niño que comía chocolate, viejo? En Matilda. Alfred, Alfred. Nada que ver. ¡Bruce! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Bruce! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Qué flecha más mala que lancé! Fueron balas, pero más mala era Tronchatorro. Pero era muy sexy, eso sí. ¡Paw! Me estará dejando ganar Casi me atoro con mi Con mi manzana de ataque Leche de tigre No voy a ser ambicioso, viejo Vamos a por la segunda torre No por la 3 No por la 3 corona, viejo No por la 3 corona, papi ¿Sabes en qué me recuerda la skin que tengo de torre ahora mismo? Al Ah, su madre Me recuerda a ese lugar de 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 Cod Mobile Ay, hijo de tu mami Ok Atentos Atentos a este potty Vale aquí Bien, bien, bien Le di, le di Flecharta de aquí Perfecto Me sirve, viejo Me sirve esa defensa Me sirve Ok Esto para el dragón Vamos, necesito matar al dragón Ya, 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 ya Cero de daño, viejo No puedo asumir nada Nada, absolutamente nada Bien, se fue a la derecha Se fue a la derecha Nada de daño No puedo asumir nada, loco Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Ay, le gané Ay, viejo Cuando explotó el sabueso Y le dio Con el splash A mi torre del rey Loco Se me ayudó de tanto Apretar la nalga Y mi doctor Justamente me dijo Que ya no la aprete tanto Que un el crack Muchas gracias Por ver este directo Carajo Chorizo Deja de poner ese sonido Estoy con mi familia Pero, pero, pero Cocinado A bueno Ven con nadie más Es un intercambio mísero Así estamos, ¿no? Así estamos ratitas No sé qué me salió, loco Ay, Dios mío Leche de tigre ¿Por qué, Dixon?